Michigan. Estado de Michigan. State of Michigan. Otros nombres. De Greal Lake es estate lema. Si cua eres península mamonam circunspice, en latín. Si buscas una península agradable, mira a tu alrededor. Capital. Lansing. Población. 119.128. Ciudad más poblada. Detroit. Idioma oficial. Ninguno. El inglés. De facto. País. Estados Unidos. Subdivisiones. 83 condados. Fundación. Admisión. 26 de enero de 1837. Total. 250.493 kilómetros. Población. 2010. Puesto 8 de 50 total. 9.883.640. Gentilicio. Michiguelse. Michigan. En inglés. Michigan. 2 escrito también Michigan. 3 es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., forman los Estados Unidos de América. Su capital es Lansing y su ciudad más poblada, Detroit, la capital nacional de la industria automovilística. Está ubicado en la región medio oeste del país, división centro-noreste, limitando al norte con el lado superior, al este con la provincia Canadá, al sureste con el lado Erie yoyo, al suroeste con Indiana y al oeste con el lado Michigan. Michigan. Con 9.883.640 habitantes. En 2010. Es el octavo estado más poblado, por detrás de California, Texas, Nueva York, Florida, y Genoese, Pennsylvania y Ohio. Fue admitido en la unión el 26 de enero de 1837, como el estado número 26. Michigan es uno de los líderes nacionales de la industria de manufactura. La capital nacional de la industria automovilística está localizada en la mayor ciudad del estado, Detroit. El estado es el mayor productor de automóviles y camiones de Estados Unidos, y es también el segundo mayor productor de hierro del país. Uno de los apodos más conocidos de Michigan es de Ireal Lajes Estate, el estado de los grandes lagos. De hecho, Michigan limita con 4 de los 5 grandes lagos norteamericanos. Su litoral posee 5.292 kilómetros de extensión, y es uno de los más extensos de todo Estados Unidos. Ninguna parte del estado se localiza a más de 137 kilómetros del litoral de los grandes lagos. Michigan está dividido en dos áreas distintas, la península superior y la península inferior, conectadas entre sí por un único puente de 8 kilómetros de longitud. Otro apodo de Michigan es de Ireal Lajes Estate, el estado del glotón, debido a que durante los primeros tiempos de la colonización europea de la región, cazadores y comerciantes de pieles cazaron y comercializaron con indígenas de la región grandes cantidades de pieles de glotón. Su nombre proviene del lago Michigan, cuya denominación es una adaptación al francés del término Michigan y proveniente de lo Jivue, cuyo significado es gran lago o gran agua. Michigan fue colonizado inicialmente por los franceses. La colonización francesa de la región sin embargo fue limitada. Francia cedió Michigan al Reino Unido en 1764. En 1783, después del fin de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, Michigan pasó a formar parte del territorio del noroeste en 1787, un territorio independiente en 1805, y elevado a la categoría de estado el 26 de enero de 1837, como vigésimo sexto estado estadounidense en entrar en la Unión. Historia Hasta 1837, diversas tribus y pueblos nativoamericanos vivían en la región, donde actualmente se localiza el estado de Michigan miles de años antes de la llegada de los primeros europeos. Estas tribus y pueblos incluían los Chipewa, los Menomini, los Miami, los Ottawa y los Potawatomi, tribus indígenas parte de la familia nativoamericana de los Algonquinos, además de los Hurones, que vivían donde actualmente está localizada la ciudad de Detroit. Se estima que la población indígena en la época de la llegada de los primeros europeos era de 15.000 habitantes. El primer explorador europeo de Michigan fue el francés Etienne Roulet, que exploró la península superior de Michigan en 1620, partiendo de Quebec al mando de Samuel de Champlau. Eventualmente, Michigan pasó a formar parte de la provincia colonial francesa de Luisiana, una de las provincias coloniales de Nueva Francia. El primer asentamiento europeo permanente en Michigan, South St. Marie, fue fundado por Jacques Marquette, un misionero francés, en 1660. Los franceses fundaron diversos asentamientos comerciales, fuertes y aldeas en Michigan a finales del siglo XVII. De entre ellos, se destaca la fundación de Fort Pontchartrain, actual Detroit, fundada por Antoine de la Boteca de Jack. Sin embargo, las actividades francesas en la región estaban limitadas a la caza, intercambios comerciales y catequización de los indígenas locales y una agricultura muy limitada. En 1760, Michigan poseía solo algunos centenares de habitantes. Disputas territoriales entre los colonos franceses y británicos desencadenaron la guerra franco-indígena, que ocurrió entre 1754 y 1763, que acabó en derrota de los franceses. Como parte del Tratado de París, los franceses cedieron todas las colonias francesas en América del Norte localizada al este del río Mississippi a los británicos. Así, Michigan pasó a ser controlada por el Reino Unido. En 1774, Michigan pasó a formar parte de Quebec. Sin embargo, continuó poco poblada, y el crecimiento de la población de la región continuó siendo muy bajo, con los británicos interesados principalmente en el comercio de pieles y no en el asentamiento y colonización de la región. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, gran parte de Michigan, habitado principalmente por colonos que apoyaban la independencia, se rebeló contra los británicos. Estos, con la ayuda de tribus indígenas locales, atacaron constantemente los asentamientos rebeldes en la región, y conquistaron Detroit. Los españoles, aliados de los rebeldes, conquistaron St. Joseph a los británicos en 1781, y cedieron el control del asentamiento a los rebeldes el día siguiente. La Guerra por la Independencia terminó en 1783, y Michigan pasó a ser controlada por el recién formado Estados Unidos de América. En 1787, la región pasó a formar parte del territorio del noroeste. Los británicos, sin embargo, conquistaron Detroit en 1790, y solamente cedieron definitivamente el fuerte en 1796 a los Estados Unidos. En 1800, Michigan pasó a formar parte del territorio de Indiana. En 1805, se creó el territorio de Michigan, aunque este territorio incluía solo la península inferior del actual estado de Michigan, con Detroit como sede del gobierno, y William Hull es nombrado gobernador. En 1812, durante la Guerra Anglo-Estadounidense, los británicos capturaron Detroit y Fort McKinnock. Tropas estadounidenses recuperaron Detroit en 1813, y Fort McKinnock fue devuelto a los estadounidenses al final de la guerra, en 1815. A lo largo de la década de 1810 y 1820, las tribus indígenas Ojibwe, Ortava y Potawatomi comenzaron a luchar contra el creciente poblamiento de colonos blancos de la región. Sin embargo, los indígenas fueron derrotados, y en 1821, forzados a ceder todas sus tierras al gobierno estadounidense. La mayoría de estos indígenas fueron obligados a trasladarse a reservas indígenas en el extremo occidental de Estados Unidos. Durante la década de 1820, la población de Michigan comenzó a crecer rápidamente, en gran medida a causa de la inauguración del canadería en 1825, que conectó los grandes lagos con el océano Atlántico, convirtiéndose en una ruta de transporte entre los estados del este estadounidense y los territorios poco habitados del oeste. La creciente población de Michigan comenzó a exigir la elevación del territorio de Michigan a la categoría de estado. En 1835, el Congreso estadounidense aprobó la enmienda constitucional que elevaría a Michigan a la categoría de estado. Disputas territoriales con hoyo, por un estrecho pedazo de tierra, donde se encuentra la ciudad de Toledo, aplazaron la elevación de Michigan a la categoría de estado. Esta estrecha franja pasó a formar parte de hoyo, por resolución del Congreso, pero en compensación Michigan recibió la península superior. El 26 de enero de 1837, Michigan se convirtió en el 26º estado de la Unión, ya con sus fronteras actuales. 1837, actualidad. Durante el inicio de la década de 1840, grandes depósitos de cobre y de hierro fueron encontrados en la península superior de Michigan, atrayendo a miles de personas de estados del este estadounidense. Las esclusas de Soho, Soho Lox o Soho Lox en inglés, fueron inauguradas en 1855, conectando el lago superior con el resto de los grandes lagos, para permitir el rápido y eficiente traslado de los minerales extraídos en la península superior desde puertos en el norte del estado, hasta los grandes lagos, y, así, facilitar el transporte de estos minerales a los principales centros siderúrgicos del país, la mayoría de ellos localizados al borde de los grandes lagos, o en grandes ríos que desembocan en ellos. Tala de Pinos en Michigan a finales del siglo XIX. Michigan participó activamente a lo largo de la guerra civil estadounidense, del lado de la Unión, los Estados Unidos de América propiamente dichos, y contra los rebeldes estados confederados de América. Después de la guerra, la economía de Michigan comenzó a diversificarse, y el estado prosperó económicamente. Durante la década de 1870, la industria maderera floreció en Michigan. El estado se convirtió en el mayor productor nacional de madera. Sus grandes bosques y su localización próxima al centro-oeste estadounidense ayudó a la ocupación de la región centro-norte de los Estados Unidos. Entre la década de 1870 y 1890, la agricultura y la ganadería también se desarrollaron rápidamente en el estado. La población de Michigan se dobló entre 1870 y 1890. A finales de siglo, el estado de Michigan dedicaba más fondos a la educación pública que cualquier otro estado estadounidense. Durante el inicio del siglo XX, la industria de manufactura se convirtió en la principal fuente de venta de Michigan, en gran medida a causa de la industria automovilística. En 1897 comenzó la fabricación del Oldsmobile en Glancy. En 1904 la Ford fue fundada en Detroit, y con la producción masiva del Ford T, esta ciudad se convirtió en la capital mundial de la industria automovilística. La General Motors está ubicada en Detroit, y la Ford se encuentra en una ciudad vecina. Ambas compañías construyeron grandes complejos industriales en la región metropolitana de Detroit, que hicieron de Michigan, desde la década de 1910, un líder nacional de la industria. Esta industria se desarrolló bastante durante la Primera Guerra Mundial, gracias a la demanda de vehículos militares. La Gran Depresión causó una gran recesión económica en Michigan. Miles de trabajadores de la industria automovilística fueron despedidos, así como trabajadores de otros sectores de la economía del Estado. El gobierno estatal de Michigan tomó varias medidas para intentar minimizar los efectos negativos de la Gran Depresión. El Estado creó más de 100 cuerpos de conservación civiles, Civilian Conservation Corps, un órgano administrativo que comenzó a emplear a miles de jóvenes desempleados en trabajos de mantenimiento y limpieza. El Works Progress Administration fue otro órgano estatal, que empleó a más de 500 mil personas en paro, en la construcción de grandes obras públicas como carreteras, edificios y presas. Construcción de aviones bombarderos B-24 durante la Segunda Guerra Mundial en la factoría William Jordan de Henry Ford. La recesión económica en Michigan fue agravada por el hecho de que las reservas de cobre del Estado se localizan a una gran profundidad. Con el descubrimiento de otras reservas de cobre en otros estados estadounidenses, que están localizadas en capas menos profundas, la minería de cobre cayó drásticamente en el Estado, con el resultado del aumento del desempleo para centenares de mineros. Durante la Gran Depresión, se fundó el sindicato United Automobile Workers, con el fin de representar a los trabajadores de la industria automovilística. Este sindicato presionó a las compañías automovilísticas en Michigan a contratar solo trabajadores que fueran miembros del sindicato, y a aceptar negociaciones entre empresas y trabajadores. La Ford y la General Motors fueron los principales blancos del sindicato. Huelgas generales forzaron a ambas compañías a aceptar las reivindicaciones del sindicato. Actualmente, el United Automobile Workers es uno de los mayores sindicatos de los Estados Unidos, siendo el representante de todo trabajador empleado en cualquier gran empresa automovilística en los Estados Unidos, desde 1941. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, acabó con la recesión económica de Michigan. El Estado fue a lo largo de la guerra uno de los mayores productores de armas y vehículos militares de los Estados Unidos. Con el fin de la guerra, la industria automovilística y de la minería de cobre se recuperaron. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la década de 1980, grandes cantidades de afroamericanos se instalaron en Michigan, especialmente en Detroit. Conflictos raciales se desarrollaron durante este periodo, culminando en la rebelión de Detroit en 1967, que duró ocho días y causó daños por cerca de 25 millones de dólares y 43 muertes. El Renaissance Center, sede central de la General Motors, en Detroit. La crisis del petróleo de 1973, causó una recesión económica en los Estados Unidos, afectando severamente la economía de Michigan. Además, las compañías automovilísticas de los Estados Unidos, comenzaron a encontrar una mayor competencia de otras compañías multinacionales, especialmente compañías automovilísticas de Japón. Como consecuencia, las compañías automovilísticas de los Estados Unidos, iniciaron un recorte de costes para continuar siendo competitivas en el mercado nacional. Las tasas de desempleo crecieron drásticamente en el estado. A lo largo de la década de 1970, Michigan poseyó la mayor tasa de desempleo de cualquier estado estadounidense. Grandes recortes de presupuestos a la educación y a la salud pública también fueron realizados, en una tentativa de disminuir el creciente déficit del presupuesto del estado. El fortalecimiento de la industria automovilística en la década de 1980, y un aumento en el impuesto sobre la renta estatal estabilizaron el presupuesto de Michigan. Sin embargo, la creciente competencia de empresas automovilísticas japonesas y surcoreanas constantemente amenaza la economía del estado, que aún depende en gran medida de la industria automovilística. Desde el final de la década de 1980 en delante, el gobierno de Michigan se ha esforzado en atraer nuevas industrias a la región, y así, reducir la dependencia económica del estado en relación a la industria automovilística, cuya importancia relativa en la economía local desde 1979, se ha visto reducida desde un 20% a menos de 10%, en forma directa. Geografía física. Michigan limita el norte con el lago superior, al este con el lago gron, al sur con los estados de Indiana y Oño, y al oeste con el lago Michigan. La provincia canadiense de Ontario está localizada al norte, al este y en el extremo sudeste de Michigan. Los estados de Wisconsin y Genoys están localizados al oeste en Minnesota, se encuentra en el noroeste de Michigan. Detroit, localizada al norte de la ciudad canadiense de Windsor, es la única gran ciudad estadounidense localizada al norte de una gran ciudad canadiense. Su territorio ocupa una superficie de 250.493 kilómetros, que para efectos comparativos corresponde a la mitad de la de España, Cointe Mujer, en el municipio de Berlín, bondado de Monroe. El litoral de Michigan posee 5.292 kilómetros de extensión, a lo largo de los grandes lagos, e incluye cerca de 1.000 kilómetros de litoral formado por islas localizadas en estos grandes lagos, y por bahías y estuarios a lo largo del litoral de Michigan. Solo Alaska, Louisiana y Florida poseen litorales más extensos. El estado se localiza al borde de todos los grandes lagos con excepción del lago Ontario. Ninguna parte del estado se encuentra a más de 137 kilómetros de los grandes lagos. Michigan, además, posee más de 11.000 lagos. Ningún punto del estado está localizado a más de 10 kilómetros de un lago. Los ríos del estado son pequeños, cortos y poco profundos, y pocos son navegables. Los principales incluyen a los Able, el Tundervai, el Chevoican y el Sajinau, que desembocan en el lago Tron, el Ontonadón y el Tacuanenón, que desembocan en el lago Superior, y el ST, Joseph, Calamazoro, Gran, Musquejón, Manisté y Escanaba, que desembocan en el lago Michigan. Los bosques cubren cerca de la mitad del estado. Michigan está dividido en dos grandes penínsulas, separadas por los estrechos de McKinnack. La península superior es la más pequeña de las dos penínsulas, localizada en el noroeste del estado. En comparación con el resto del estado, está poco habitada, con sólo 325.000 habitantes. La península inferior está densamente poblada. Cerca del 97% de la población del estado vive en la península inferior. Estas penínsulas sólo están conectadas entre sí por el puente del estrecho de McKinnack. Michigan puede dividirse en dos regiones geográficas distintas. El altiplano superior cubre el extremo noroeste del estado, o el oeste de la península superior. Esta región posee un terreno muy accidentado. El punto más alto del estado, Mount Coruod, se localiza en esta región, con sus 603 metros de altitud. Esta región es extremadamente rica en cobre y en hierro. Las llanuras de los grandes lagos ocupan la mayor parte de Michigan. Esta región se caracteriza por su baja altitud, de hasta 174 metros al borde del lago Erie. Esta región es rica en pantanos, ríos y lagos, y su suelo es muy fértil. Clima Dunas Sleeping Bear, en los condados de Elanal y Benzio. Michigan posee un clima templado húmedo, clasificaciones climáticas de Copenhague y DFB, con cuatro estaciones bien definidas. Los veranos del estado son suaves, debido a la presencia de grandes masas de agua en la región, mientras que los inviernos son fríos. La temperatura desciende a medida que se viaja hacia el norte. Durante el invierno, la temperatura media en la región sur de Michigan es de menos 6 grados, de menos 9 grados en la región céntrica, y de menos 12 grados en la península superior. La media de las mínimas en el estado es de menos 10 grados, y la media de las máximas es de menos 1 grado. Las mínimas varían entre menos 40 grados y 8 grados, y las máximas entre menos 35 grados y 15 grados. La temperatura más baja registrada en el estado es de menos 46 grados, en Vanderbilt, el 9 de febrero de 1934. En verano, la temperatura media es de 22 grados en el extremo sur, de 20 grados en la región céntrica, y de 18 grados en la península superior. La media de las mínimas es de 14 grados, y la media de las máximas es de 26 grados. Las máximas pueden alcanzar hasta 40 grados en la región sur, y 34 grados en la península superior. La temperatura más alta registrada en el estado fue de 44 grados, en mío, el 13 de julio de 1932. La tasa de precipitación media anual de lluvia de Michigan es de 80 milímetros, variando entre 95 milímetros anuales en la península superior, y en el extremo suroeste del estado, hasta 68 centímetros en el nordeste del estado. Las tasas de precipitación media anual de nieve varían entre 100 centímetros en el sur a más de 400 centímetros en el norte del estado. Administración y política La actual constitución de Michigan fue adoptada en 1963. Constituciones más antiguas fueron aprobadas en 1835, 1850 y 1908. Las enmiendas a la constitución son propuestas por el Poder Legislativo de Michigan, y para ser aprobadas, necesitan recibir al menos el 51% de votos favorables del Senado, y de la Cámara de Representantes del Estado, y entonces al menos dos tercios de los votos de la población electoral de Michigan, en un referéndum. La población del estado también puede proponer enmiendas a la constitución a través de la recogida de un número adecuado de firmantes. Cuando esta petición de los firmantes es aceptada por el gobierno, para ser aprobada necesita recibir la aprobación de al menos un cuarto de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo de Michigan, y entonces al menos el 51% de los votos de la población electoral. Las enmiendas también pueden ser propuestas e introducidas por convenciones constitucionales, que necesitan recibir al menos el 51% de los votos de ambas Cámaras del Poder Legislativo, y dos tercios de los votos de la población electoral, en un referéndum. El principal oficial del Poder Ejecutivo en Michigan es el gobernador. Este es elegido por los electores del estado para mandatos de hasta cuatro años de duración. Una persona puede ejercer solo dos veces el cargo de gobernador. Otros oficiales del Ejecutivo que son escogidos por el gobernador, tesorero, secretario de estado, teniente gobernador, vicegobernador, también sirven en términos de a los sumo cuatro años. Como el gobernador, pueden ejercer un mandato solo dos veces. El Poder Legislativo de Michigan está constituido por el Senado y por la Cámara de Representantes. El Senado posee un total de 38 miembros, mientras que la Cámara de Representantes posee un total de 110 miembros. Michigan está dividido en 38 distritos senatoriales y 110 distritos representativos. Los electores de cada distrito eligen un senador barra representante, que representará a cada distrito en el Senado barra Cámara de Representantes. El mandato de los senadores es de cuatro años y el de los representantes es de dos años. El más alto tribunal del Poder Judicial de Michigan es la Corte Suprema de Michigan. Los ocho jueces de la Corte Suprema de Michigan son elegidos por la población del estado para mandatos de hasta ocho años de duración. La segunda mayor corte de Michigan es la Court of Appeals, compuesta por siete jueces, cuatro cortes distritales y 57 cortes regionales. Michigan está dividido en 83 condados. Estos condados, por su parte, están divididos en municipalidades, todo, sitios. Más de la mitad del presupuesto de Michigan es generado por impuestos estatales. El resto proviene de presupuestos recibidos del gobierno nacional. En 2002, el gobierno del estado gastó 49 mil millones de dólares, habiendo generado 44 mil millones de dólares. La deuda pública de Michigan es de 22 mil millones de dólares. La deuda per cápita es de 2 mil 185 dólares, el valor de los impuestos estatales, per cápita es de 2 mil 177 dólares, y el valor de los gastos gubernamentales, per cápita es de 4 mil 897 dólares. El partido republicano dominó Michigan hasta la Gran Depresión. En las elecciones de 1912, Michigan fue uno de los seis estados que apoyó al republicano progresivo y tercer candidato del partido Theodore Roosevelt para la presidencia después de que él perdió la nominación republicana ante William Howard Taft. En años recientes, el estado se ha inclinado hacia el partido demócrata en elecciones nacionales. Michigan apoyó a los demócratas en las cuatro últimas elecciones presidenciales. En 2004, John Kerry venció en el estado frente a George W. Bush, ganando los 17 votos electorales de Michigan con el 51,2% de los votos. Los demócratas han ganado las últimas tres y nueve de las últimas diez elecciones al Senado estadounidense en Michigan. La gobernadora de Michigan, Jennifer Granoli, una demócrata, recientemente ganó las elecciones para un segundo mandato, derrotando al candidato republicano Dick Debus. La fuerza republicana es mayor en la parte occidental, del norte rural del estado, sobre todo en la zona de Grand Rapids. Los demócratas son más fuertes en el este, sobre todo en Detroit, Ann Arbor, Clint y Saginaw. Demografía. De acuerdo con el Censo del 2000 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la población de Michigan en ese año era de 9.938.444 habitantes, un crecimiento del 6,5% en relación con la población del estado en 1990, de 9.328.784 habitantes. El Censo de los Estados Unidos de 2010 fijó la población del estado en 9.883.640 habitantes, un 0,6% menos que la población en el año 2009. Michigan fue el único estado estadounidense en disminuir su población entre los censos de los años 2000 y 2010. 9. El crecimiento natural de la población de Michigan entre 2000 y 2005 fue de 182.380 habitantes, 691.897 nacimientos y 456.137 defunciones. El crecimiento de la población causado por la inmigración fue de 122.901 habitantes, mientras que la migración interestatal resultó con una disminución de 165.084 habitantes. Entre 2000 y 2005, la población de Michigan creció en 182.380 habitantes y entre 2004 y 2005, en 16.654 habitantes. Cerca del 82% de la población de Michigan vive en nueve regiones metropolitanas distintas. Ann Arbor, Benton Arbor, Detroit, Flint, Grand Rapids, Musquegonoyang, Jackson, Kalamazoo, Battle Creek, Lansing, Least, Lansing y Saginaw Bay City, Midland. La mayor parte de la población vive en la península inferior del estado. La densidad de población media del estado es de 40,21 barra kilómetros habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en la península inferior, esta media es de 230. En la península superior la densidad media es de solo 8 barra kilómetros. En total, la península superior posee cerca de 300.000 habitantes. Principales ciudades Detroit Grand Rapids Cerca del 75% de la población de Michigan vive áreas urbanas. Las principales ciudades del estado son Detroit, también conocida como Motor City Motor Grand Rapids, también conocida como The Fortitude City Warren Flint, ciudad donde fue fundada la General Motors, también conocida como Vehicle City Sterling Heights Lansing, capital del estado Ann Arbor, sede de la Universidad de Michigan, Leibonía The Arbor, sede de la Ford Motor Company Lugar de nacimiento de Peerrefour Otras ciudades importantes son Battle Creek, Cereal City USA, sede de las oficinas centrales de la Keyop Company Pontiac, mayor centro de fabricación de automóviles Sede de la Pontiac Silverdome, Marquete, mayor ciudad de la península superior Con sus 19.661 habitantes Traverse City Midland Frankenmuth Ollam East Lansing Sede de la Universidad Estatal de Michigan Saginaw Raza Cietnias La composición étnica de Michigan es la siguiente 78,9% blancos 14,0% afroamericanos 3,3% hispanos 1,8% asiáticos 0,6% nativos indígenas 1,4% dos o más razas Los 5 mayores grupos de Michigan por su ascendencia son Alemanes, que componen el 20,4% de la población del estado Afroamericanos, 14,2% Irlandeses, 10,7%, ingleses, 9,9% y polacos, 8,6% Otras etnias minoritarias son los franceses, holandeses e italianos Estadounidenses de ascendencia alemana están presentes en todas las regiones de Michigan Escandinavos, especialmente finlandeses, británicos y franceses poseen una notable presencia en la península superior El oeste del estado es conocido nacionalmente por la herencia neerlandesa de muchos de sus habitantes Michigan posee la mayor concentración de neerlandeses de cualquier estado estadounidense La región metropolitana de Detroit posee muchos habitantes de ascendencia polaca, irlandesa, italiana y árabe Los afroamericanos son mayoría en la ciudad de Detroit Religión Iglesia católica de San Josafat, en Detroit Porcentaje de la población de Michigan por afiliación religiosa 10 Cristianismo, 82% Protestantismo, 58% Baptismo, 15% Metodismo, 10% Pentecostalismo, 7% Luteranismo, 5% Reformismo, 4% Iglesias de Cristo, 2% Otras afiliaciones protestantes, 12% Catolicismo, 23% Otras afiliaciones cristianas, 1% Islam, 2% Judaísmo, 1% Otras religiones, 1% No religiosos, 15% Educación edital, interior de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan Las primeras escuelas de Michigan fueron fundadas por misioneros católicos franceses, durante el siglo XVII, con la intención de convertir a los indígenas de la región al catolicismo y asimilar los nativos americanos a la cultura occidental. Las primeras escuelas públicas creadas principalmente para ofrecer un nivel de educación básico fueron fundadas en 1798. En 1827, el Estado aprobó una ley por la cual hacía obligatorio la creación de un sistema escolar público en toda municipalidad del Estado. Inicialmente, estos sistemas escolares eran fundados exclusivamente por los ayuntamientos. A partir de 1837, el Estado comenzó a aportar regularmente presupuestos a estos sistemas escolares públicos. Actualmente, todas las instituciones educacionales en Michigan necesitan seguir reglas y patrones dictados por el Consejo Estatal de Educación de Michigan. Este consejo controla directamente el sistema de escuelas públicas del Estado, que está dividido en diferentes distritos escolares. En las ciudades, la responsabilidad de administrar las escuelas es del distrito escolar municipal, mientras que en regiones menos densamente habitadas, esta responsabilidad es de los distritos escolares que operan en todo el condado en general. Estos distritos escolares administran las escuelas localizadas dentro del distrito, y reciben presupuestos principalmente a través del cobro de impuestos en la ciudad o condado, y de presupuestos del gobierno estatal. Cada ciudad, municipalidad o condado administra sus propios distritos escolares. Michigan permite la operación de escuelas charter, escuelas públicas independientes que no son administradas por distritos escolares, pero que dependen de presupuestos públicos para su funcionamiento. La atención escolar es obligatoria para todos los niños y adolescentes con más de 6 años de edad, hasta la conclusión de la educación secundaria o hasta los 16 años de edad. En 1999, las escuelas públicas del Estado atendieron a cerca de 1,73 millones de estudiantes, empleando aproximadamente a 96,6 mil profesores. Las escuelas privadas atendieron cerca de 179,6 mil estudiantes, empleando aproximadamente a 11,8 mil profesores. El sistema de escuelas públicas del Estado invirtió cerca de 12,785 mil millones de dólares, y el gasto de las escuelas públicas fue de aproximadamente 8,1 mil dólares por estudiante. Cerca del 87,6% de los habitantes del Estado con más de 25 años de edad poseen un diploma de educación secundaria. La primera biblioteca pública de Michigan fue fundada en 1828, en Detroit. Actualmente, el Estado posee 381 sistemas de bibliotecas públicas, que mueven anualmente una media de 5,2 libros por habitante. La primera institución de educación superior de Michigan, el Cato de Misterial, que se convertiría posteriormente en el actual sistema de universidades de Michigan, fue fundado en 1817 en Detroit. Actualmente, Michigan posee 109 instituciones de educación superior, de las cuales 44 son públicas y 65 son privadas. Los tres principales centros de educación superior pública del Estado son la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad Estatal O'Aimé. Economía. Michigan es el centro de la industria automovilística estadounidense. En la foto, un Ford Shelby GT500, que se fabrica en la planta de la marca Inflat Rock, Michigan, expuesto en el Salón del Automóvil de Detroit, del Producto Interior Bruto de Michigan, fue de 365 mil millones de dólares. La renta per cápita del Estado, por su parte, fue de 31 mil 178 dólares, la vigésima del país. La tasa de desempleo de Michigan es del 7,1%, la tercera entre los estados estadounidenses, detrás solo de Alaska y Oregón. El sector primario aporta el 1% del PIB de Michigan. El Estado posee 52 mil plantas, que ocupan cerca del 35% del Estado. La agricultura y la ganadería responden juntas por el 0,92% del PIB del Estado, y emplean aproximadamente a 128 mil personas. Michigan es un líder nacional de la industria agropecuaria. Los principales productos agropecuarios producidos en el Estado son el trigo, la soja, las manzanas, el maíz y el ganado bovino, carne y leche. La pesca y la industria maderera suponen juntas el 0,08% del PIB del Estado y emplean aproximadamente a 4 mil personas. El sector secundario supone el 30% del PIB de Michigan. El valor total de los productos fabricados en el Estado es de 96 mil millones de dólares. Los principales productos industrializados fabricados en el Estado son automóviles, camiones, autobuses, maquinaria y productos químicos. Detroit es uno de los mayores centros de la industria automovilística del mundo, hecho que le dio el apodo de la capital del automóvil. El Estado produce más coches, camiones y autobuses que cualquier otro Estado estadounidense. La industria de manufactura responde por el 26% del PIB del Estado, empleando aproximadamente a un millón de personas. La industria de construcción el 5% del PIB del Estado y emplea aproximadamente a 300 mil personas. La minería supone el 1% del PIB de Michigan, empleando a cerca de 14 mil personas. Los principales recursos naturales mineros extraídos en el Estado son el hierro, el gas natural, el petróleo y el cobre. El sector terciario aporta el 69% del PIB de Michigan. Cerca del 20% del PIB del Estado proviene de servicios comunitarios y personales. Este sector emplea a más de un millón de personas. El comercio al por mayor y al por menor responde por el 17% del PIB del Estado y emplea aproximadamente a 1,3 millones de personas. El comercio de Michigan es ayudado por el turismo, que se convirtió en una fuente de renta importante en el Estado a partir de la década de 1960. Los servicios financieros e inmobiliarios responden por más del 14% del PIB del Estado, empleando aproximadamente a 375 mil personas. Los servicios gubernamentales responden por el 10% del PIB de Michigan, empleando aproximadamente a 680 mil personas. Transportes, telecomunicaciones y utilidades públicas emplean a 210 mil personas, y suponen el 7% del PIB de Michigan. El 70% de la electricidad generada en el Estado está producida en centrales termoeléctricas a carbón, y la mayor parte del resto se produce en centrales alimentadas por gas natural o en centrales hidroeléctricas. Infraestructuras y transportes. Puente del Estrecho de Maquina. El Puente Maquina que es el único medio de acceso directo entre la Península Superior y la Península Inferior de Michigan. Este puente es el tercer puente colgante más largo del mundo, con sus 8 kilómetros de longitud. Detroit es el principal centro ferroviario, viario, aeroportuario y portuario del Estado. En 2002, Michigan poseía 5.985 kilómetros de vías férreas. En 2003, el Estado poseía 196.697 kilómetros de vías públicas, de los cuales 2.000 kilómetros eran carreteras interestatales, parte del Sistema Aviario Federal de Estados Unidos. El puerto con más movimiento del Estado es el de Detroit. Otro centro portuario importante es South State. Mario. Estos puertos son importantes para el transporte de minerales extraídos en el interior y en la Península Superior de Michigan, así como automóviles, camiones y vehículos producidos en la región metropolitana de Detroit, hacia otras regiones. Las esclusas de South State conectan el lago superior con el resto de los grandes lagos. Seis compañías ferroviarias dan servicio de transporte de carga, y dos ofrecen servicio de transporte de pasajeros entre las principales ciudades del Estado. El aeropuerto con más movimiento de Michigan es el Aeropuerto Internacional de Detroit. Medios de comunicación. El primer periódico publicado en Michigan fue el Detroit Gassette, publicado por primera vez en Detroit, en 1817. Actualmente son publicados en el Estado cerca de 660 periódicos, de los cuales aproximadamente 80 son diarios. Son impresos cerca de 250 periódicos. La primera estación de radio de Michigan fue fundada en 1920, y la primera estación de televisión del Estado fue fundada en 1947, ambas en Detroit. Actualmente, Michigan posee cerca de 280 estaciones de radio y aproximadamente 85 estaciones de televisión. Cultura. En el Estado de Michigan se encuentra el Detroit Institute of Arts y la Biblioteca Pública de Detroit. Del Estado de Michigan han surgido personajes relevantes culturalmente como Francis Ford Coppola, Stevie Wonder, Diana Ross, Iggy Pop, Michael Moore, Madonna, Eminem, etc. Deporte. The Balls of August Hills, en Detroit, el pabellón del equipo de baloncesto de Lamba Detroit Pistons. Michigan es representado en las cuatro grandes ligas profesionales por un equipo de Detroit. Los Detroit Tigers de las grandes ligas de Baseball, los Detroit Lions de la National Football League, los Detroit Red Wings de la National Hockey League y los Detroit Pistons de la National Basketball Association. Los dos principales equipos deportivos universitarios del Estado son los Michigan Wolverines y los Michigan State Spartans, que lograron títulos nacionales en fútbol americano y baloncesto, y rivales acérrimos en la Big Ten Conferencia. El circuito callejero de Detroit ha adelantado fechas de la Fórmula 1, Kart, Indy Car Series, American Le Mans Series, Rolex Sports Car Series y United Sports Car Championship. Por su parte, el Michigan International Speedway es un superóvalo, donde han corrido la carta y la copa NASCAR. Oacland Hills ha sido sede de numerosas ediciones del Abierto de los Estados Unidos y el Campeonato de la UE. Amigos les doy gracias por ver el video, por sus likes y por su suscripción al canal. Hasta la vista.